Mírame por dentro, afuera no hay nada, no En su casa era papá, es mi dramazón Dejo lo que tengo en los cerebros Rayando en el amor con el corazón Me preguntaron que quería ser de mayor y le dije yo Hoy no dudo esa respuesta fue la que a mi me salvó Todo lo que empecé con ella se terminó en nada Si no fuera por mis huevos en la mierda andaba Yo me miro en el espejo y me siento vacío Solo superficies por lo que hice, aún no he arrepentido Vivir tan deprisa me ha traído arpías Tampoco me arrepiento, bienvenidos a mi vida Si no entiendo el porqué del daño que hace, menos entienden los míos, soy un kamikaze Ahora ya no aguanto, otra viajo en otra clase, mucho flow y base, dispuesto a crear desastre Tarde, nena fue demasiado tarde, otra forma de pensar, dijate al cobarde Te digo que hoy no, más que nunca soy yo, survival son dos y aparte traigo la inspiración Sigo el camino que dicta, latidos del corazón, sudor y frío recorren, empiezo a notar la presión Serán los palos que han dado, lo que me hicieron mayor Nunca confío al de al lado, lo que me hace es el mejor El día está nublado pero no en mi mente, el estudio es echar de él si tengo el micro enfrente Dos cojones, mucho orgullo es lo suficiente, pa' subirme arriba y reventar el ambiente Música 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 Música